¿Qué va a ser el urólogo? ¿El urólogo o el proctólogo? A mí me lo hizo un dentista, por eso no funcionaba. A mí me lo hizo un vecito. ¿Y ustedes saben cuál es la diferencia entre un ginecólogo y un ginecólogo? No sé, por favor. Vamos a chequear el presente. Lo que iba a comentar es que es muy indigno el examen a la próstata. Es indigno, es horrible. Hay dos maneras. Una que es, como tú dices, que te ponen en posición fetal, con los pantalones a media hasta, a motopelado. Y la otra que es peor, es que te ponen así como que te van a mudar. Sí, con las caras. Entonces el doctor te cae con los pantalones aquí, de espalda, y el doctor te hace así. Te tiras las piernas para adelante y luego... ¡Pum! Claro, sí, sí. De ahí yo me voy a decir que viene el Gigi Martín. Estamos esperando que la ciencia avance. Yo tengo una vergüenza. ¿Dos? Dos vergüenzas, sí. Dos vergüenzas. Sí, dos vergüenzas. Una me pasó acá en Chilevisión. Entrando acá en Chilevisión, venía una vez a Pasapalabra. Me invitaron a Pasapalabra y venían en el auto, me doy la vuelta y veo en la puerta de acá del canal, por fuera del canal, en la puerta, a Cristian Campo. Ah, al actor. Sí, pues al actor. Entonces, y yo lo miraba, lo admiro, ¿qué sé? Porque, puta, el actor, ¿qué es el caso? El padre octavo. Entonces tuve la oportunidad de pasar por ahí y yo dije, lo voy a saludar. Lo voy a saludar pensando en mi cabeza loca que a lo mejor me iba a cachar y... ¿Me he entendido, no? Tú eres el gordito de Morantique. El guatón de la fruta. El guatón de la fruta. Oye, respeteé, volá. Oye, no escuché. No escuché. El guatón de la fruta. Ya lo toquen la abuela, ya, pues. Está lo mismo a esta altura. No, y voy pasando, bajé el vibrio porque tenía que pasar justo para entrar al canal y lo veo y le digo, ¡Cristian! Y lo saludo así y me mira y me hace, ¡Cabby fight! ¡Cabby fight! ¡Cabby fight! ¡Cabby fight! ¡Cabby fight! ¿En serio? ¡Cabby fight! ¿Sabés qué? Mira, si no hubiera venido apurado para esa palabra, lo llevo, güey. ¡Lo llevo, lo llevo! ¡Oh, qué buena! Me pasó de verdad. Y la otra, y la otra es que... Esto pasó... ¡Aplausos para la puerta! ¡Apoya! ¡Apoya! ¡Sí! ¿Qué puede pasar por la puerta? ¿Qué nunca, nunca cachó quién era yo? ¡Cabby fight! ¡Cabby fight! ¡Cabby fight! No, no, no. Bueno. Estoy a punto. ¡Sí! Estoy a punto. Por eso digo, si hubiera tenido tiempo, lo llevo, güey. ¡Cabby! ¡Vamos, arriba! ¡Claro! Y la otra me pasó en Iquique, en la casa de mi amigo querido, le mando un saludo muy grande a Fernando Godoy, en el tiempo de los cuatro octavos, todavía yo no estaba a la televisión, pero... Y él nos llevó a Iquique a hacer una presentación en el Tierra Municipal y actuamos en varios locales más, como los cuatro octavos cuando recién estábamos iniciándonos. Y nos alojó en su casa, en su casa maravillosa. Pero yo tengo, yo no sé si yo, me imagino que varios, tengo como serios problemas ir a baños ajenos, ¿cachaios, no? O baños al aeropuerto y tal, tengo como serios problemas. Entonces, estábamos, cuatro días teníamos que estar en la casa de... Entonces era inevitable que en algún momento yo tenía que ir a despedir a los amigos del interior. Si no, ya hasta ya... Si no, ya hasta ya... Si no, ya hasta ya... Exacto. Y... La joya. La joya. Nos hemos sido caballeros. No, entonces pasó el primer... Lo que pasa es que, claro, Fernando, la mamá tenía en su baño, en su pieza, que eso no se podía ocupar, o por razones obvias. Y el otro baño estaba en el living, ¿cachai? Estaba como en el living. Entonces, el tabique, el baño, daba el sillón. Entonces, había mucha actividad en el living. Y era chiquitito, por encima. Ah, era chiquitita la casa. No, no, era grande, pero el baño ese era como chiquitito. Era como de baño de visita. Baño de visita. Baño de visita. Entonces, puta, primer día pasé en blanco, ¿cachai? Pasé en blanco, primer día. Te aguanté. Te aguanté. Y el segundo día, también lo... Pero hice una investigación de los horarios de... Frecuente, frecuente. Exacto, que había poco tránsito. El segundo día, claro. El primer día, ¿cachai? Y el segundo ya... A esta hora me conviene. Es. Fue después de almuerzo. Entonces, como dos y media, tres, ya como que se iban todos para las piezas y quedaba desocupado el sector. El tercer día, dije, esa es la hora. Esa es la hora. Dos y media de la tarde, tres, cuando después de almuerzo. Listo. Mentalizándome para que me dieran ganas también, porque uno igual también como que... Se inhibe. Sí, ¿cachai? Dos y media de la tarde, listo, nada, ya, la hago. Así, y entré, igual entré ahí, te empezáis a... El futuro, güey, si el futuro te caga la mente, porque empezáis a pasarte rollo, güey. ¿Qué le va a pasar? Claro, que no suene, que no suene. Si vienen a golpear, güey. Que no suene, que no suene. Exacto. Me sentí. Claro. Que no explote. Aquí era la gana. El splash. Claro. Y en la mitad, en la mitad sonó el timbre. Y no se puede tomar ninguna toalla. En la mitad sonó el timbre. Y yo, qué conches. ¿Soy el único que puede ir a mí? Bueno, no, y me quedé ahí, pupiola, y dije, puta, pero justo fue en la mitad. Entonces, como que, te caga todo el proceso, güey. Entonces, yo dije, ¿qué hago? Me paro, me guante, y salió la mamá de Fernando. Abrió la puerta y le dice, hola. Y eran tres amigas. ¿Cómo estás? Y se sientan ahí en el living. Mientras yo estaba en el tabique, pues se sentaron en el sillón. Entonces, estábamos súper cerca. Y escuchaba toda la conversación. O sea, es que tuve prácticamente 40 minutos sentado, aspirando. Y... Deteniendo. Porque no podía salir. O sea, podía salir, pero... Pero si no podía salir. Si no podía salir. ¿Qué es lo que no podía salir? No, o sea, había salido algo, pero había salido algo. Pero claro, era la vergüenza, huevón, de que... Y más encima, yo creo que ellas se sorprendieron porque entraron y supuestamente no había nadie. Claro, y de repente sale un huevón de después de 40 minutos. ¡No, no, no! Yo tengo serios problemas con esa huevón, de ir al baño ajeno. ¿Te pasa eso? Como que tú para salir del baño te mentalizáis. Entonces, es como abrir la puerta. ¡Al tiro! Se va de ahí. Pero no salga nada. No salga nada. Tenés que salir del baño como Gigi. Salí ahí nomás. Ya está sin ganar. ¿Cerré en la puerta? Es verdad. Es verdad. Pónganse de pie, por favor, queridos amigos, los que alguna vez han tenido alguna pelea absurda con su pareja. Una pelea sin sentido. Mauricio, ¿qué te pasó, Mavri? No, nada. Que tenía los pantalones muy arrientes. Estaba como... Oye, yo tuve una pelea... No, no, pero por favor. No, no, no. Es que fue una desubicada. Yo no sé si... Pero en realidad una desubicada fea, fea, de parte mía. Que la conté tiempo atrás, pero yo siempre creo que esas cosas tienen que ver con la poca madurez, ¿cierto, Gigi? Sí, sí. Un hombre tan maduro. Sí, sí, sí. No, yo maduraba harto, fíjate. Estábamos recién casados con Patricia, entonces llevábamos como un mes de casados. Estábamos en la plenitud del encuentro, del conocernos, ¿cierto? De esto de... ¿Con Patricia? Del compartir. Qué bonito. Entonces fuimos al mall con Patricia y de repente íbamos caminando de la mano, los dos recién casados. Y pasamos por una tienda donde había ropa femenina. Bonito ese conjunto. Más que lo vamos y caminamos. Una vuelta de repente me dice, me espera, voy y vuelvo, ya, listo. Yo me quedé guichileando, viendo unos zapatos. No me acuerdo qué hueá era. Una tontera. De repente parece Patricia. Seguimos caminando, nos tomamos algo, nos comimos un hot dog. Había pocos recursos. Era el recurso humilde en ese tiempo. Llegó la noche, estábamos acostados, llegaba la hora del amor. La hora del amor. La hora del amor. De repente sale Patricia. La hora del amor. Ayuda con la huevona. Con una batita. La hora del amor. Sale con una batita así. Y se va de la frente y yo estaba en la cama, viendo tele, estaba la tele ahí. Espera. Vos locos, chica. Y se va en la batita así. Y me muestra el conjuntito que ya había estado. Oh, qué lindo. Y yo la miro y le digo, pero no se ve igual. No, 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 no. No, no, nunca más. Las discusiones o peleas absurdas fueron que cuando nosotros con mi señora, con Jimena, estábamos pololeando, también uno como que no se atreve a expresar.